El esfuerzo de cada uno de los entrenamientos, el sacrificio, el compañerismo que los caracteriza, hace que el proceso del club de baloncesto siga adelante y continúen dando frutos en los diferentes torneos que se realizan a nivel departamental y nacional. Queda de resaltar la participación de nuestros deportistas, de nuestros niños, del apoyo del colegio, de la institución educativa Inejago, de los coordinadores, de la señora rectora, de la hermana rectora de la alcaldía municipal también y obviamente a nuestra cooperativa Cogranada. Sin ellos sería imposible lograr todo lo que estamos logrando en el momento y convertirnos en la potencia del oriente antioqueño y por qué no soñar ser la potencia a nivel departamental y a nivel nacional. A mí lo que más me gusta de salir es de conocer personas, porque podemos conocer mejores técnicas, podemos conocer equipos y amigos. Disfrutar con mis compañeros, jugar, pues me divierto mucho allá, ganar, pues sí, ganar. Todos estos logros han servido para que el club sea uno de los mejores del oriente antioqueño, con un buen rendimiento en las diferentes categorías y destacándose por ese amor y entrega al baloncesto. No, excelente, porque es que sin el apoyo, usted sin el apoyo de los padres no puede hacer nada y sin el apoyo de las instituciones igual tampoco. Yo estoy acá porque me debo a una institución, a Cogranada, a la Fundación Social, ellos fueron los que me trajeron para afianzar ese proceso, acá estamos, eso es lo que estamos haciendo, a eso me trajeron, es un trabajo mancomunado, conjunto, entre colegio, alcaldía y Cogranada, los padres y nuestros deportistas. Las zonales que se desarrollaron en el municipio de San Carlos del 20 al 24 de septiembre se destacó el club por ganar los tres de los cuatro equipos con que participaron, perdiendo este por tan solo una cesta ante Marinilla, pasando a los departamentales que se jugarán en el municipio de Guatapé en las categorías de sub-10 masculino y femenino y sub-12 femenino. Esto nos da el cupo a la gran final, al municipio de Guatapé, donde nos enfrentaremos todos los campeones de las zonas de Antioquia, del occidente, el Magdalena Medio, el Urabá, el área metropolitana y bueno, nosotros vamos representando al oriente, allí jugaremos la final departamental. Iniciando contra el Peñol, después contra Marinilla, después contra San Carlos y contra Marinilla perdimos, pero afortunadamente San Carlos eliminó a Marinilla, entonces el otro día jugamos contra San Carlos y le ganamos, y pasamos, clasificamos a la final contra Río Negro, le ganamos, estuvo, no, estuvo sí, fácil, y ganamos 30-17. Estuvimos cuatro días, nuestro grupo contra el que jugamos fue Santuario, Río Negro y Son-Son. Y la final la jugamos con Marinilla, una final muy disfrutada, lastimosamente la perdimos por una cesta. Los jugadores se sienten muy motivados por hacer parte de este club y como desde siempre vienen trabajando y esforzándose por hacer un buen desempeño y de cómo se forman como jugadores y más que eso, en unas grandes personas. Pues en los primeros dos cuartos empezamos jugando mal, en el tercero como estamos empezando a despertar, y en el cuarto ya teníamos la esperanza para empatar, estábamos 20-22, pero el tiempo no nos alcanzó. A ver, igualmente también agradecerle a doña Marina, que es mi compañera de trabajo, y ella los inicia, con ella arrancan de 5 y 6 años. Yo llevo dos años ya acá en el municipio con Cobranada, y estos dos años hace que llevan entrenando conmigo esos grupos. Obviamente es muy importante resaltar las bases que estos niños reciben desde su iniciación. Y estamos haciendo una formación íntegra, formando y educando personas antes que deportistas. Yo quiero darle las gracias a Cobranada, porque gracias a ellos nosotros estamos cumpliendo nuestro sueño, que es ser grandes basquetbolistas.